¿Cómo estarán los salseros de aquella época? Un poco de... Se tomaban las cervezas opinadas Ya ven ¿Cómo estás? ¡Adiós, varón! ¡Adiós, varón! ¡Adiós, doctor! Tiene un poco sudoroso Su vivo nació, varón Señor, es grande, ote y muy hermoso Que dio la lumbre al camino En su largo caminar Y que guíe su destino Por la luz de la verdad Nació, varón ¿Qué? Nació, varón Su vivo es un niño hermoso Y grande, ote, señores Nació, varón Nació, varón Nació, varón Bueno, también nació María Paula Nació, varón Señores, nació, varón Me contento, yo me siento familia Es muy grande la emoción Nació, varón Sí, señor Señores, nació, nació, varón Con mi cantario demuestro Mi hijo nació, varón Nació, varón Sí, señor Señores, nació, varón Hoy yo puedo disfrutar El fruto de nuestra unión Nació, varón Ya me voy Señores, tan chaval ¡Opa! 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 Cancio Balón, señores Cancio Balón El gran hombre y muy hermoso, que mi Dios me la bendiga Cancio Balón, señores Cancio Balón También bendiga a tu madre por la lucha de su vida Cancio Balón, señores Cancio Balón Y su gran dedicación para traerlo a la vida Cancio Balón, señores Cancio Balón ¡Ando y Boya! Cancio Balón Cancio Balón, señores Cancio Balón, señores Y qué balón, bien bonito y juguete Nació balón, señores Es el bebé que quería yo Nació balón, señores No me deja ni dormir, no, no Nació balón, señores La razón de mi existir Nació balón, señores Ay, 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 curru, tu papá Nació balón, señores Ayudo a mi mamá con el vivero Nació balón, señores Y con esto me despido yo, sí, señor Nació balón Nació balón Nació balón, señores